El programa Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo capacitará a personas que tengan discapacidades, sean visuales, auditivos parciales y de miembros inferiores o exteriores en las áreas de operarios de producción y de atención al cliente. La ciudad de Huancayo es la segunda ciudad donde se realizará este tipo de capacitaciones. La Impulsa Perú que pertenece al Ministerio de Trabajo, en esta oportunidad el programa va a capacitar a personas con discapacidad, a personas mayores de 30 años a más. El curso que se va a dar es Operario de Producción y Atención de Servicios. Las personas con discapacidad tienen que ser discapacidad física, ya sea de miembro superior e inferior, así también auditivos o visuales parciales. La capacitación que se va a dar va a ser por espacio de un mes y medio. La capacitación se dará a 20 personas quienes logren inscribirse dentro del programa. Ellos serán capacitados por el periodo de un mes y medio. El programa Impulsa Perú busca la inserción laboral en empresas formales. Las personas con discapacidad que sean capacitadas puedan ser insertadas al mercado laboral a través de un empleo formal. La capacitación tan solamente dura un mes y medio, va a ser desde 2 de la tarde hasta las 5 y 45 de la tarde, de lunes a viernes. Posteriormente nosotros les vamos a acompañar en el tema de la intermediación laboral, que es ponerla en contacto con las empresas, hasta lograr su inserción laboral. Dentro de la capacitación, aparte de la parte técnica y práctica, que casi es el 80%, vamos a también resaltar el tema de lo que es el acercamiento en búsqueda de empleo. Se les enseña a hacer su currículo en BIT, también se les enseña cómo ellos pasan las entrevistas personales exitosamente para lograr su inserción laboral. El programa Impulsa Perú realiza el seguimiento a las personas que se hayan capacitado antes de la evaluación y luego de la misma. Al término del curso se otorgarán los certificados correspondientes. Los requisitos para postular son tener más de 30 años, contar con alguna discapacidad, entre otros. Lo más importante es que ellos tienen que tener de 30 años a más, tener su certificado de discapacidad, de personas con discapacidad tanto auditiva y visual parcial, y discapacidad física de miembro superior e inferior. Así también tienen que tener estudios desde primaria incompleta hasta estudios truncos. Es muy importante. En truncos me refiero tanto institutos o universidades superiores, pero truncos.